Llegando al final del tercer día de Rock al Parque 2013, décimo novena edición de este gran e importante festival en Latinoamérica Tenemos con invitados y es una sorpresa para nosotros volver a tener acá al frente de las cámaras al señor Cristian de la ciudad de la gente de Puerto Motora Que acaban de bajarse del escenario aquí en la tarima plaza del festival Rock al Parque Cristian, bienvenido nuevamente a Orbis the Rock Muchas gracias ¿O viste esos pogos y viste algo ahí en tarima? No, estuvo bueno, estuvo bueno, estamos muy contentos porque pues a pesar de que la cantidad, o sea la cantidad de gente que hay no es la acostumbrada en Rock al Parque Vimos que mucha gente llegó apenas para que nosotros tocáramos, dejamos de tocar y muchos se fueron Entonces eso me hace ver que la escena nos quiere, que la escena está con nosotros y pues eso obviamente es gratificante Hablemos un poco de esta nueva alineación, mucha gente sabe que la porno paró un tiempo y ahora está replanteando cosas y mostrando nuevas cosas Entonces cuéntanos un poco de este nuevo cambio, este nuevo giro para la porno motor Bueno, es que por porno motor ha pasado mucha gente, por porno motor han pasado yo creo que unas 15 personas a lo largo de la carrera La banda que la gente recuerda como del 2009, no es la banda original, tampoco En esta ocasión estamos trabajando con Oscar Farfán en el bajo, está Javier Betancourt en la batería Quien había sido integrante de Pornomotora antes, porque Javier, él hizo teclados como 5 años con nosotros Y luego salió de la banda porque bueno, tuvo un hijo y no sé qué Edwin Reyes quien fue el baterista de siempre, hoy está haciendo guitarras ¿No? Y Julián, un alumno mío, está haciendo las máquinas Por porno motor ha pasado, Douglas de The Whole Effect fue bajista de porno motor Eric de Mil Marías fue bajista de porno motor Así quien más que les digo, Camilo de La Poderosa fue bajista de porno motor Entonces porno motor es un concepto más bien que se ha mantenido y que siempre ha contado con un equipo de trabajo que lo apoya Tampoco fue que dejáramos de trabajar, nosotros montamos una fundación que se llama Fundación Pornomotora Que se dedica al apoyo del arte independiente, del arte en general Digamos que igual lo que más hacemos es música porque es el tema que nosotros manejamos Pero en este tiempo hubo una labor muy fuerte por parte de la fundación Estuvimos, básicamente lo que más hicimos fue dictar talleres de producción a población vulnerable, a raperos Y si estuvimos tocando, estamos tocando ya con esta elección desde el año pasado Sino que no se sabe mucho porque no estábamos conectados con los medios de comunicación Hay toda una periferia de localidades que estaba abandonada por las agrupaciones, por los shows y por los medios Y nosotros nos estuvimos moviendo allí, ellos son los que llenan Roca al Parque Y ellos son un público que hay que tener en cuenta Bogotá no es solamente entre Chapinero y la 127 O sea, existe todo esto y allá estuvimos trabajando Obviamente, como los medios no están allá pues no se enteran Pero sí estamos tocando ya desde el año pasado Y bueno, hoy aquí en Roca al Parque nuevamente ya quedó confirmadísimo que estamos tocando Bueno, Cristian, tú has visto, tú eres una persona involucrada con el festival desde hace muchos años También has tocado con porno varias veces, varias ocasiones Danos bajo esa experiencia, ¿cómo es esta evolución de Roca al Parque? Porque has llegado a un punto que me parece un punto alto en producción, en organización Pero creo que tú nos cuentes cómo has visto esta evolución de Roca al Parque Bueno, Roca al Parque no solo ha crecido a nivel técnico, sino también conceptual En algún momento yo creo que se mal acostumbró al público trayendo títulos muy grandes o muy comerciales Y de pronto la gente dice, no, es que no hay buenas agrupaciones Pero sí hay buenas agrupaciones Hay que recordar que Roca al Parque es un festival para apoyar la escena nacional Y pues el público tiene que venir a... pues tiene no, pero no puede venir a Roca al Parque Ni esperar de Roca al Parque que le traigan solo esos títulos Roca al Parque cumple sus funciones con talento nacional Y las agrupaciones invitadas internacionales que este año vinieron son excelentes agrupaciones De mucho nivel, de mucho reconocimiento, pero pues que no están digamos en este momento en el ranking comercial Pero pues no, tienen que venir, o sea nosotros tenemos que apoyarnos entre nosotros y creer más en nosotros Si no quieren hijo de puta va a creer en nosotros Este nuevo tema que acabas de presentar hace pocas semanas ¿Cómo fue el trabajo con esa nueva banda para sacar ese nuevo tema? Ese track fue hecho en estudio, ese track lo hice yo Los chicos llegaron a tocarlo, no lo conocían Es un track que suena mucho a rock, es muy rockero A pesar de estar construido puramente con máquinas, ¿no? Podría ser un track, es completamente electrónico, pero tú lo oyes es un tema de rock Entonces eso me gusta mucho Bueno, Cristian y la gente de la Pornomotora pasando por los micrófonos de Orbita Rock Déjale un saludo a todos los seguidores de la porno y a toda la gente de Orbita Rock, Cristian Bueno, le mando un saludo a toda la gente que está conectada con Orbita Rock Y les recuerdo que pues pueden descargar nuestra música desde nuestra página Que es www.pornomotora.com Ahí entran ahí un botoncito que dice unload y ya lo descargan Y que nos sigan también en Twitter y en Facebook En Facebook buscan Pornomotora y está en la fanpage Y arroba Pornomotora en Twitter Entonces pues nada, un saludo a todo el mundo y nada, estamos conectados La buena para todos ¡Adiós! ¡Gracias!